¡Suscríbete al canal! Recuerden darle like al video, compártanlo, coméntenlo, coméntenlo para que nos lleguen, síganos en Facebook y en Twitter para lo que es el especial de 500, 459 hasta el último que chequeé, no he checado ahorita que estoy subiendo un videillo, pero bueno, ahorita más o menos les voy a platicar más o menos lo que estamos haciendo ya y por qué hay Spintides en Martes de Terror. Vamos a empezar y seguimos con nuestra, yo diría que nuestra serie, de lo que son desafíos sigue con esta que dice Safari Nocturno, dice Safari Nocturno busca el remolque en el pantano y llévalo al campamento, ok? Nomás hay que hacer eso y dice objetivos adicionales, completa el desafío por la noche hasta las 6, o sea, a las 6 y ya tiene que estar listo. Llega a todos los observatorios, ajá, no sé cuántos haya y busca flores fluorescentes, ok, debemos de toparnos con eso, es fluorescentes, observatorios y antes de las 6, ok, vamos a empezarlo, vamos a empezarlo. Listo, ahí está, dice lo mismo, recordamos, fluorescentes antes de las 6 y los observatorios, ok, vamos pues, entonces, dejen, son, no sé qué dientes, digo, no sé qué hora son, ah, sí, son las 0, tenemos 6 horas, vamos a ver más o menos, ay caray, observatorio, ok, entonces vámonos aquí y luego vámonos acá, y así nos la llevamos, tenemos combustibles y si tenemos combustible, vamos pues. Un safari nocturno, vámonos, racoon está en marcha, vámonos pues, ahí, listo, a ver cómo nos va, vamos, 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 mientras lo buscamos ahí, a ver si podemos irnos, nos podremos ir así a campo traviesa, vamos a ver si podemos. Claro que nos gusta lo extremo, ¿no? Así, derechotes, órale, vamos, vamos, creo que está algo cerquita por aquí, ahí está el observatorio, ah, está 2, 3, creo que todo es un pantano. Vamos, 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 que ya llevamos media hora, ¿dónde está el reloj? Que no sé a qué hora son, bueno, antes de las 6, vamos, 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 tú puedes, muchachos, tú puedes. A ver, es que aquí para buscar una, ay caray, una tomita, ay Dios, Dios de Dios, espérenme, 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 que me cuatrapeo. Ahí está uno, vamos por el que sigue, con permiso, arbolitos, con permiso. Vamos rápido, ya llevamos una hora, entonces, nomás nos falta un. Vamos, 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 no es para que te quedes aquí. Vamos, 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 vamos. Y creo que aquí no alcanzamos nada. Creo que alcanzamos aquel. Espérenme. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Vamos, a ver, si alcanzamos aquel, sí, alcanzamos ese, al menos. No hay que perder tiempo en esto, eh. Ahí vamos, ahí vamos, suéltalo, ándale ahí mero. Échale muchacho, échale. Y aquí está muy derechito, hijos de eso. Vámonos por acá. Se ve un poquillo más despejado. Y pues bueno, como les, ya por ahorita puedo más o menos ya decirles las cosas, contarles mientras llegamos al segundo observatorio, que no parece tan fácil de llegar, pero ahí vamos, espero que nos alcance el combustible. Y se preguntarán los amantes de terror de nuestro canal, gracias. Nos vamos a seguir, ya saben, nos vamos a seguir, porque me gusta el terror. Pero lo que estamos haciendo es ya hacer el cambio. Ahí está el otro observatorio. A ver si lo podemos hacer de una sola. Porque ahí vamos a llevar dos horas. Vamos, 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 vamos. Échale muchacho. Ahí vamos. ¿Dónde estará el remolque? Ahorita lo vemos en el minimapa. Esto parece una trampita, eh. Vamos. Vamos. Sube, 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 sube. Ahí está. Rápido. Y el remolque, sí, hasta el otro lado, claro que sí. Vámonos por, bueno, a ver, espérenme. Vamos a intentar irnos por aquí. Aquí, siguiendo esto. Y llegar hasta acá. Ok. Encuentra el remolque de garaje. Vamos al remolque de garaje. Hijos de eso. Nos vamos a complicar un poquito esto porque. Antes de las seis, antes de las seis. Ya vamos a llevar la mitad. Sube, 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 sube. Y como les decía, estamos calando un poquillo lo que sea. Son nuevas, nuevas cosas para el canal. Que es, ya saben, es lunes de Euro, martes de Spin y miércoles de American. Y volvemos a repetir así hasta cerrar otra vez el sábado con American. El viernes con Spin y el jueves con Euro. Vamos, 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 vamos. Que el tiempo apremia. Nomás faltarían las flores fluorescentes. Hijo de eso. Esto sí que se pone feo. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya subiste, ya subiste, ya subiste. Creo que ahí están, ahí están. Dejen, voy allá, hasta allá. A ver si me liberan el, el ogro. Ay, Dios, 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 Dios. Santa madre. Lo bueno es que aquí no es de. No es de, ¿cómo se llama? De entregar el camión al 100%. Ahí están las flores fluorescentes. Y llevamos la mitad. Ahí está, objetivo adicional completado. Busca flores fluorescentes. Listo, ya estamos. Vamos, 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 vamos. Nomás falta remolque. Y terminar antes de las 6. Dios santo. Esto se ve medio. Vamos, vamos. Por ahí sí cabe, sí cabe, sí cabe. Ay, Dios, 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 Dios. Vamos a ponerle un ratito por aquí. A ver si no dejo sordo a la gente porque esto sí está un poquito fuerte. No es un mapa tan grande de hasta eso. Creo que ahí está. Ahí está el remolque. Bien, encuentra el remolque. Listo. Ya lo encontramos. Ok. Hay que engancharlo. Vamos, vamos. Échale, muchacho, échale. Creo que no puedo platicar muy bien. Oh, bueno. Decídete. Ahí, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está. Ahí. Ahora coloca el camión, sí. Bien. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No me la cambies, no me la cambies. A ver, ahí. No, está un poquitito más para acá. Ahí. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está y... Listo. Ahora lleva el remolque al garaje. Al destino indicado. Ok. Santa madre de todos los vírgenes. Y nos lo podríamos llevar por aquí. Rápido, rápido, rápido. Piensa. Oh, por acá. Creo que nos lo llevamos por aquí. Creo que era lo más... Lo más coherente. Por donde veníamos. Ahí más o menos. Ahí para no dar tanto rodeadero. Aquí. Vámonos así. Vamos, vamos. Y... Aquí. Ok. El nombre es el de Dios y vámonos. Vamos, vamos. Que son las 4.23. Déjame meto. Y traemos combustible. Sí, nos sobra el combustible. Vamos a pisarle. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No te vayas a atorar, no te vayas a atorar, no te vayas a atorar, no te vayas a atorar. Bien, bien, bien. Sube, 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 sube. ay dios santo, vaya que si son desafíos desde el último, de la trepada, o que es el, sigue la ruta, o sea, sigue, sigue la ruta, o algo así, algo así, algo así, para acá, para acá, para acá, lo vamos a hacer, se me hace que si lo vamos a hacer, ay dios mío, cinco, me falta una hora, vamos, 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 tan difícil el terreno, dios santo, está amaneciendo, está amaneciendo, bueno, ya lo saben, gracias a todos nuestros suscriptores, que ya le vamos ahí, ya la llevamos, bueno, 459, perdón, es que lo estoy tomando así como que, rápido, 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 por, por acá, por acá, rápido, 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 y por aquí, vamos, 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 me queda media hora, me queda media hora, rápido, 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 ya estamos llegando, ya estamos llegando, ya estamos llegando, sube sube sube, ahí está, debe de ser ahí, debe de ser ahí, sí, 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 y dejen, ay dios, 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 no, 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 porque pusiste el freno, para hacerla de emoción, para hacerla de emoción, ahí miren, una tomita, eh, ahí, contra el tiempo, au, es que me confundo con las cámaras, listo, 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 excelente, ahí está, Safari Nocturno, dice, Safari Nocturno, has completado el desafío, tiempo de juego, 11 minutos, ok, consumo 137 litros, distancia recorrida 1.21 kilómetros, ok, objetivos adicionales, completa el desafío por la noche antes de las 6, completado, excelente, llega a todos los observatorios, completado, excelente, Busca flores fluorescentes, au, listo, vámonos pues, vamos al que sigue, a ver si nos alcanza, sí, unos 7 minutillos, a ver si 20 y tantos minutillos, sigue, operario de grúa, usa la grúa forestal, para recoger y apilar los troncos, ok, objetivos adicionales, no dañes tu vehículo, ni ningún otro, ahí se les pone a canija locosa, no destroces ninguna valla de madera, ok, y completa el desafío sin usar el bloqueo de diferencial, ay caray, a ver, vamos a entrarle, vamos a entrarle, a ver, operas, vamos a ponerlo bien, 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 por sí, pues por sí se me olvida, ¿verdad? No dañen ningún vehículo, eso es básico, no destrocen ninguna valla de madera, eso es básico, va a salir hasta que se complete, y completa el desafío sin usar el bloqueo de diferencial, o sea, se hace para arriba, déjenlo acomodo para acá, ahí está, listo, está bloqueado el diferencial, déjenlo, enciendo, bloqueo de diferencial, no está puesto, y vamos pues, podemos utilizar el 4x4 al menos, pues sí, creo que, ¿dónde está? Sí, ahí está, seguidito, vamos pues, a ver, vamos, Raccoon está en marcha, dos veces el día de hoy, es no romper ninguna valla, habrá que entretenerse en algunas otras cosas, porque, o sea, ir recogiendo las cosillas, ay calabazas, coloque el camión cerca de los troncos, ¿dónde están los troncos? a ver, ahora sí, ay, me confundo con el euro, ándale, carnal, está fácil, nomás hay que tener cuidado, 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 de tampoco quedarnos atascados, ay, Dios santo, y no tirar ninguna valla, ok, ahí vamos, ahí vamos, ¿cuáles troncos tendremos que recopilar? hasta ahí, hasta ahí, espérenme, 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 esto se ve, ahí mero, ahí mero, ahí mero, ahí mero, vamos, 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 ahí vamos, ahí vamos, listo, ay, Dios mío, un poquitito más para atrás, ahí estamos, bien, dice, usa la grúa forestal para recoger los troncos y colocarlos en el maletero, ok, entra en el modo avanzado, ya sabemos cómo es eso, ahora quitamos esto, tenemos el freno, sí, entramos al modo avanzado, ¿dónde están? todavía preguntas, posición, acá, claro que sí, anclaje extendido, digo, bueno, eso era en el otro, ¿verdad? y la grúa, ok, ahora sí, dice, usa el teclado para mover el gancho de la grúa, agarra los troncos, ajá, enfoca un punto del tronco, ¿dónde? ¿cuál tronco? ¿será ese que está? ¿o dónde está? Yo no lo veo, mira, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? a ver, creo que, a ver si me acuerdo muy bien, este era para arriba, ajá, y este era para los lados, ahí está, con razón no había que mover tanto los, hacia adelante, ok, estos desafíos me siguen resultando así como, como tutoriales de repente, ahí mero, ahí mero, listo, ay, espérenme, es con el 5, ahí está, es que creo que no lo he puesto, listo, ¿ya? pues ya lo tengo, enfoca, ya lo tengo enfocado, a ver, bájalo, y, ábrelo, 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 ahí, entonces, espérenme, 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 no sé si tengo que ponerlo más para, ahí está, más o menos, pues ya no, ok, y vamos a moverlo, no tiene ninguna valla, no tiene ninguna valla, listo, ahí estamos, ahí estamos, ahí va, ahí va, ahí va, dice, suelta el tronco, y haz clic en restaurar, ok, vamos a soltar el tronco, me hace falta poner esa tecla, listo, y hago clic en restaurar, restaurar, ahí está, luego usa la grúa forestal para recoger, y listo, y cargamos, hay que poner, ah, sí, hay que llevarlo, hay que poner otro, entonces, a ver, listo, y hay que ir hacia otro, ¿dónde está el otro? acá están los otros dos, entonces, hay que salir, y nos vamos hacia acá, aquí, ay, mero, vámonos pues, a ver si no me acostumbro tanto al, al bloqueo diferencial, porque, ahí está lo otro, ay, caray, lo que me preocupa aquí son las, son las, son las vallas, y esta cámara, que no, que no me deja, vamos, vamos, al cabo que ya más o menos sabemos cómo, bueno, las indicaciones, yo pensé que iban a ser así como que medio, medio diferentes, pero, pero no, son las mismas, entonces, y ahorita que ya sabemos eso, no te olvides de, retraer las anclas, y dirígete al siguiente, sí, pues ya lo sé, ay Dios, ay Dios, no tire ninguna, no tire ninguna, no tire ninguna, míralo, míralo, ay, caray, el freno, ahí, listo, ay, caray, casi tiro las vallas, ahí está, y la grúa, excelente, entonces está, creo que de este lado, vamos para arriba, ahí va, ahí va, esto se está poniendo como que de lado, el, el sonido, ahí, ahí más o menos, ahí, ahí, y bajamos, y subimos, y traemos, excelente, hombre, andamos, andamos con todo, no dañe ninguno, no dañe nada, no dañe nada, échalo para atrás, échalo para atrás, ahí está, listo, cerramos, restauramos, quitamos, ay, nanita, y nos vamos al que sigue, ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿dónde estará? Ese sí creo que está allá, de aquel lado, creo, faltaría uno, sí, acá, no, ¿dónde está? Sí, tendría que estar ahí, ¿no? Creo que sí, rápido, 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 no le pegues a nada, no le pegues a nada, no le pegues a nada, ay, caray, échale, échale, el último, el último, vamos, 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 disculpen si se retrasó el episodio de, de euro, en daño, estamos bien, estamos bien, pero, pues fue cosa de, de que el internet no nos quiso jalar, entonces, vamos, vamos, nos vamos, vamos, ay, mero, ay, ay, caray, y allá están los dos, bien, 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 ahí mero, a esto se referían con, con ningún otro, ¿verdad? ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, no te muevas carrito, no te muevas, echarle un poquito más para acá, echarle un poquito más para acá, listo, agregamos, están allá atrás, sí, entonces, avanzado, excelente, y excelente, empezamos, pues, sube, y, vamos para acá, es que estaba buscando el otro botón, perdón, y, ahí mero, ahí mero, no se te caigan arriba del carro, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí estamos, y, baja, ay Dios mío, ay Dios mío, echarle más para acá, echarle más para acá, ahí mero, ahí mero, ahí mero, suéltalos, ahora, haz click en cualquiera, ok, a ver, excelente, tres puntos, cero de daño, cero de daño, a ver, espérenme, que me confundo, ya está todo, ya, ya está todo, entonces, apila los troncos, y llévalos al destino indicado, ok, ¿dónde está el destino indicado? ah, está cerquita, entonces nada más hay que salir aquí, y el destino aquí, rápido, que ya van 26 minutos, y después esto no se sube, aguas, 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 ahí, 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 échale, échale, listo, ahí vamos, ahí vamos, nos lo vamos a llevar, aquí, adiós, vamos muchachos, vamos, ay, dios, 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 son de esas veces que se nos va la sangre hasta los talones, adiós, dios santo, ven a tu aladote, espérenme, vamos a ver, aquí, hijo de su, jajajaja, ay, chihuahua, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí mero, listo, 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 excelente, excelente, no, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, ahí, más o menos, excelente, dos desafíos, ahí está, y logros desbloqueados, ahí está, dice, vas a completar el desafío, si, en 13 minutos, 39 litros de combustible, 35 kilómetros, o punto 35, no dañen tu vehículo, ningún otro completado, no destroces ninguna valla de madera completado, y completa el desafío sin usar el bloqueo de diferencial, excelente, volvemos para despedir, espero que les haya gustado el video, ya llevamos más desafíos, quedarían este para la próxima, la próxima, bueno, el próximo episodio, que sería el viernes, yo creo, este y este, y los otros, para la próxima semana, y, completaremos lo que es nuestra serie de desafíos, ¿verdad? Excelente, excelente, ahora sí, recuerden, recuerden, bueno, esto no se prestó tanto para platicar, pero, ojalá y que se hayan divertido, ojalá y que les haya gustado el video, recuerden, recuerden, suscríbanse, si no lo han hecho, si les hicieron muchas gracias, y si lo van a hacer, se les agradece muchísimo, una vuelta en su Facebook, ya saben, un like, comentarios, consejillos, sugerencias, los dios, se les hicieron con mucho, mucho agrado, recuerden, denle like al video, compártanlo, coméntenlo, coméntenlo, saludito para mis alumnos, saludito para lo que son, nuestros suscriptores, chicos y chicas, gracias, muchas gracias, gracias, y bueno, ya saben, síganos por Twitter y Facebook, para lo que es el especial de 500, ahí la llevamos, y ahora sí, si no es por un momento, me queda más que, gracias por verme, deseo que estén bien, y hasta la próxima,